Hola, buenas noches, Dora. Vamos a continuar con el siguiente tema de nuestro programa. Vamos a molestar, por supuesto, pero hoy vamos a hablar sobre un tema muy bonito, muy específico, y ya nos vamos adentrando un poco cada vez más al tema de instrumentos. Ángel, Emanuel Reyes, levantaste la mano. ¿En qué te podemos ayudar, Ángel? ¿No te vemos? ¿Escuchamos, Ángel? Perdón, Alí, te fue por equivocación. Ok, está bien. Bueno, entonces vamos a comenzar y por favor todos ponen como título Fe Pública. Después nos vamos a poner ahí a resolver el examen. ¿Quieren resolver el examen? Sí. Sí, Ligda. Sí, Ligda. Sí, Ligda. Vaya, ustedes. Igual podemos resolverlo porque el extemporáneo no es el mismo. Así que podemos resolverlo. De último, ya voy a dar los nombres de las personas que Coordinación me otorgó. Lo que pasa es que hoy estoy haciendo cabal lo que a veces ustedes me hacen a mí. Miren, estoy reciendo clase y al mismo tiempo voy a hablar. Pero hoy sí se me cruzó, entonces dije, bueno, ni modo. Entonces, solo la cámara. Ahí me jalan las orejas. No se preocupe, Ligda, de su clase. Nosotros la entendemos. Ah, no, tampoco. De tanto en inglés. Solo es hoy. Hoy tengo, me están viendo, pero no me van a poder, yo no voy a poder escuchar la clase como debe ser. Bueno, como les decía, vamos a ver el tema de fe pública, ¿ok? Cuando hablamos de fe pública, ahí está la palabra en latín, fides. Ustedes lo pueden buscar en su diccionario jurídico. Internet está. La palabra fides, que quiere decir seguridad, certeza, confianza, creencia y verdad. Buena fe también aparece, honor en el cumplimiento de la palabra o juramento y obviamente tiene, viene de la voz fides, que está acompañado en latín de una extensa familia que fidere, confidere, fidelis, infidelis, perdufieres, fiducia y confidencia. Confidencia. En la misma palabra que quiere decir lealtad, buena fe, confianza, honor en el cumplimiento de la palabra o verdad. Entonces, cuando hablamos de la palabra fe pública, entendemos por fe que es la confianza, la certeza que se le otorga. Y ahora veamos, desglosemos la palabra pública. Como conocemos todos, pública puede significar que sea de conocimiento o también puede dotarnos de la administración. Y a esto nos vamos a enfocar. La palabra pública viene, es relativo al estado que deviene del estado, es decir, ejerce determinado acto individualmente. Entonces, uniendo la palabra fe pública, podríamos decir que es la seguridad que una persona confiere a cierto acto que es emanado de la facultad que se encuentra investida. Hay ahí por ahí una definición de fe pública para poder definir fe pública y van a encontrar tanto en Garay, en el diccionario de Cabaneñas, el tema, el término fe pública. Es algo que ustedes pueden encontrar fácilmente. Pero déjenme decirles que en manera general la fe pública es un término usado en las ciencias, jurídicas y sociales que hace referencia a una presunción refutable de una personalidad jurídica sobre la situación legal que puede demostrar lo contrario. Es decir, yo como fe garantizo la seguridad jurídica de transacciones, negocios, porque estoy dotando con una finalidad de hacer fehaciente lo que se está diciendo, corroborando o manifestando. En el libro de Nery Muñoz, no se preocupen, también está la definición de fe pública, la pueden tomar de ahí. Una tercera que les puedo dar es aquel atributo que el Estado ejercía a través de los órganos públicos, designa a esta, a esta persona, por supuesto, por supuesto que esta función que tiene de carácter público que es robustecer la presunción de verdad, de veracidad o autenticidad a los hechos que está siendo conocidos por esta persona. ¿Sí? Entonces, desglosen la etimología, pásense a concepto que ustedes pueden formar el concepto o en base a la lectura o lo que acabamos de leer en los diccionarios jurídicos para que ustedes puedan determinar. Pero basémonos en dos puntos para poder definir. Es la necesidad que tiene el Estado de dotar las relaciones jurídicas entre particulares, otorgándoles certeza jurídica a esto. Sí, repito, es la necesidad que tiene el Estado de dotar a una persona o a entre particulares de certeza jurídica para que exista una armonía en la sociedad. Relacionamos con otro punto para que ustedes puedan ampliando su definición. La realización de la fase normal del derecho. Es decir, evita en todo momento que se encuentre una litis o que se surja una litis. Yo, como fe pública, yo tengo fe pública, es como cuando uno pregunta, ¿Quién tenía este marcador? Eric, ¿Quién tenía este marcador? Y dice Eric, no lo tenía Carla, no lo tenía Rudy. Entonces, está ejerciendo la verdad. Entonces, a esto conlleva. Veámoslo entonces ya en la fase jurídica que nos compete. Por favor, van a colocar clases de fe pública. Les digo todas y después las desglosamos, por favor. Cuando hablamos de clases de fe pública, encontramos la registral, la administrativa, la judicial, la notarial, también está denominada extrajudicial. Les voy a repetir. Las clases de fe pública las vamos a dividir en registral, administrativa, judicial y notarial. Esta también recibe otro nombre que es extrajudicial. ¿Sí? Solo para confirmar la notarial y la extrajudicial es la misma entonces. Exactamente. La judicial o extrajudicial es lo mismo. En la doctrina vas a encontrar libros que dicen la fe pública extrajudicial. ¿Qué es la que ejerce el notario? La notarial. Perdón, licenciada. Dijo que la extrajudicial era igual a la judicial o a la notarial, perdón. Ok, mira, pues. Está la registral, estamos claros. La administrativa y la judicial. La cuarta es la notarial, también llamada extrajudicial. Va a encontrar mucho en los libros que dice la fe pública extrajudicial es la que ejerce el notario cuando inviste o robustece el negocio jurídico. Entonces, ustedes ya saben que nos referimos a la notarial. Ahora sí. Esteban, André, vi que me levantaste la mano y no te pude dar la palabra. ¿Estamos bien? Sí, licenciada, era para preguntarle de los temas, pero ya los mandaron al chat. Gracias. Ah, sí. Ok, está bien. Ya, registrario social notarial también llamada extrajudicial. Así es. Mucho, como que el Mabel Duarte está copiando el copy de Google Meet que repitió dos veces, pero gracias, muy amable. Bueno, pasémonos a la registral. Cuando hablamos de registral, es aquella que ostenta a los registradores de los distintos registros públicos. ¿Para qué? Para certificar la inscripción de un acto, hacer constar un registro o darle autenticidad a ciertos actos para que sean fuerza probatoria desde el momento de su inscripción. Yo se lo repito, pero hago las entonaciones para que ustedes puedan ir percatándose en las palabras claves de las definiciones. Cuando hablamos de fe pública registral, nos referimos de aquella que ostenta a los registradores de los distintos registros. ¿Por qué? Porque certifica la inscripción de un acto de registros donde hace constar ciertos registros, actos de autenticidad, para que estos puedan tener una fuerza probatoria desde el momento de su inscripción. Ahora pregunto, Céfora Alonso, ¿quién tiene fe pública registral? Buenas noches, licenciada. Sí, los notarios podrían ser. ¿La fe pública registral? ¿La fe pública registral? ¿No? ¿No? Pasamos con nuestro compañerito. Vamos a ver. Jan Carlos, ¿cómo estás Jan Carlos? ¿Cómo haces el lapicero Jan Carlos? Sí, licenciada. Es hora de cenar, dices tú. Sí, ya hay hambre. Jan Carlos, ayúdame por favor. ¿Quién ejerce la fe pública registral? Tal vez el registro de la propiedad. Ok. ¿Quién el registro de la propiedad? No sé. Ok, Luis Fernando Hernández, permite que cuando pregunte podamos primero sus compañeros contestar y después ustedes les dan el chivo más adelante. Ok, Nery Cabrera, tienes la palabra, dime. Perdón, Rick. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañera. Hola, Nery. Sí. Tienes que ser pública registral son los registros, en sí, los que los registradores, por ejemplo, registro de la autoridad, registro de la cartil. Fíjate que, no sé si soy yo, tú vas a subir un poquito de volumen, pero no te escucho mucho. No puedes, escuché que dijiste registradores, ahí vas cuando te terminé de no escuchar. Ahí me escucha. Sí. Mejor. Los registradores, en el caso del registro de la propiedad, registro mercantil. El registrador, en el registro mercantil. Ok, muchas gracias, así es. Sigamos entonces. Hablemos entonces de la siguiente. Fe pública administrativa. Cuando hablamos de fe pública administrativa, nos debemos referir que es la que ejerce, o mejor, perdón, deberíamos entender que es aquella que tiene por objeto dar notoriedad y valor de hechos auténticos a los actos realizados por el Estado o por personas de derecho público. Es decir, una persona que está investida en el derecho público. Me levanto la mano. Luis Obet, dime Luis. Solo una consultita, en este caso nos podría dar un ejemplo de la administración pública administrativa. De la fe pública administrativa, claro que sí. Cuando hablamos de fe pública administrativa, hablamos de los órganos administrativos. Pensemos una institución del Estado, un ministerio, una secretaría, una oficina, etc. Vámonos a un ministerio. La ostenta, por supuesto, la máxima autoridad. Pero en el momento que se le delega, aunque por supuesto hay funciones que no son delegables, pero hablemos de jurídico para mantenernos siempre en la línea. Viene jurídico y necesita certificar un documento o un expediente administrativo. Al certificar, este le dota de fe pública administrativa. O cuando una persona se presenta a realizar una solicitud a un ministerio, secretaría, etc., cualquier órgano administrativo, se presenta y ante este realiza una solicitud y este da una respuesta. Y este puede tener fe pública en decir, se le notifica el día de hoy la solicitud, el dictamen, la consulta, cualquier documento que este haya consultado a este dicho ministerio. En ese momento está siendo dotado de una fe pública administrativa. ¿Estamos bien ahí o seguimos? Se podría decir que sería como que, ejemplo, Catastro da la certificación de una dirección de una persona. ¿Podría ser un ejemplo? Catastro entraría como tema de registro, porque es el registro catastral. Entonces entraría en la fe pública registral. Registral. Sí. Cuando hablamos de un órgano administrativo, un órgano administrativo emite un dictamen. Después tú, como parte de entre el proceso, solicitas ese dictamen. Te certifican ese dictamen. Ahí está dotando de fe pública administrativa. La autenticidad de dicho documento. Sí. De expediente. Veamos el administrativo. ¿Cuál es el órgano que revisa cualquier actuación del ejecutivo? ¿Ya vieron administrativo? ¿Quién? ¿Organo que revisa la jurisdicidad administrativa de la ejecutiva administrativa? ¿Cómo? ¿Contra la orilla de cuentas? No. ¿Este? ¿La Corte Suprema de Justicia? ¿El Procurador? No. ¿Ese es judicial? ¿El Procurador? ¿El Procurador de la Nación? No. Es la Junta Nacional del Servicio Civil quien tiene a cargo la jurisdicidad de los actos administrativos del organismo ejecutivo. ¿Sí? Vámonos a esto. Es como un órgano. Es como un tribunal. Es un órgano en el cual revisa y conocen alzada cualquier impugnación que se presente sobre un acto administrativo. Edna, tienes tu micrófono encendido. Entonces, cuando decimos esto, significa que este, como obtener la cargo, los expedientes de impugnaciones, este pudiera extender copia de todo el expediente o hacer constar que no tiene ninguna impugnación cierto servidor público y en consecuencia de eso, ostenta de la fe pública administrativa. Es todo órgano administrativo que expide documentos o a otra persona hace constar la fe pública administrativa. ¿Ahora sí? ¿Sí? Bueno, vamos a, tenemos preguntas. Por favor, Edna Marisol Chávez Zavala. Hola, Edna, ¿cómo estás? Hola, Lina, aquí. Hola. Tratando de captar. No, yo creo que dejé levantadita mi manita que de qué ratos quería hablar, pero ya se me fue la inspiración. Ay, lo siento, perdón, perdón. Ok, gracias, Edna. Eber Romero García, vamos a ver, señor presidente, ¿cómo está? Hola, Lina, buenas noches. Bien, aquí. ¿Cómo estás, Eber Romero? Gracias, Lina, bien. Aquí con una duda con respecto al tema de hoy. Por ejemplo, ¿quién tiene o quién puede ejercer la fe pública administrativa o tiene que ser algún grupo, algún tribunal, como usted decía? Por ejemplo, no, por ejemplo, el secretario, el director de inmigración, la USAG emite resoluciones y está ostenta de fe pública administrativa, todo órgano administrativo, ¿sí? Ok, o sea que es, para entenderle bien, es como aquellas personas que tienen una jerarquía alta dentro de un órgano administrativo. Como hay, está dividida las funciones que tienen los órganos administrativos. Recuerden que la máxima autoridad de un órgano administrativo tiene todas las facultades, pero en base a las funciones que realizan cada una de sus unidades administrativas pueden delegar el tema de la administración, de la emisión, de emitir opiniones. Entonces, ejemplo, un jurídico emite resoluciones, un órgano técnico emite resoluciones o emite opiniones y este te ostenta la fe pública administrativa. Ah, sí, ya lo entendí, Ligda. Sí, ok, excelente. Henry Vinicius Tevez, dime, Henry. Hola, licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Los cónsules también podrían ser? Sí, hay una variedad de clases en el libro, vas a encontrar, yo te estoy hablando solo de estas clases de fe pública administrativa, pero también vas a encontrar otras clases de fe pública, como la legislativa, la diplomática, solo cambia el nombre de la rama que se conoce. Pero un cónsul a través de una actuación administrativa podría entrar porque los oficiales mayores, creo que se le llama, oficiales mayores, algo así, creo que se le llama en la carrera diplomática, podían ostentar esta fe administrativa. Pero hay varios autores que hablan de la legislativa diplomática. Entonces, podrías relacionarla con la legislativa, ¿ok? Muy amable, licenciado, gracias. Para servirte. Henry Cabrera, dime. Perdón, licenciado, una pregunta. Así como el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía, todos ellos tienen fe pública administrativa. Ahora, mi duda es, ¿el archivo de protocolos se toma como administrativa? Ok, una gran pregunta. El archivo general de protocolos debería entrar en la fe pública notarial porque expide documentos notariales, pero recuérdense que es un registro. Entonces, está como si va a hacer temas registrales, registral, si su órgano administrativo, administrativa, y si va a hacer actuaciones notariales, es notarial. Ese podríamos decir que depende la actuación de dicho registro porque ostenta, ahí realizamos la inscripción de los mandatos en la ventanilla de poderes. Entonces, ahí podríamos hablar que están entiendo el registro y es una fe pública registral, extender la hojita, donde consta la inscripción realizada por estos de un acto administrativo. Es un acto administrativo que está ejerciendo, pero viene de un acto notarial. Entonces, yo en lo personal te diría que depende la actuación del registro en la cual vamos a situar. Por eso es necesario saber la diferencia de cada una para ubicarlos en qué momento. Si usted pregunta, lo puedo colocar en cualquiera de las tres y es buena. Mira, te vuelvo a repetir, como es un registro, te lo aceptaría como registro. Si es un órgano administrativo, porque si usted pregunta, te voy a poner el archivo general a través de recursos humanos, expide una resolución donde hace constar una convocatoria interna. La respuesta correcta, no solo por ser registro, la registral, tendría que ser administrativa. Pues yo te digo, es en la ventanilla de poderes, se realiza una inscripción de un mandato y el documento está siendo impugnado, por decirlo así. Ellos ostentan fe pública registral. Entonces, te vuelvo a repetir, es el momento en que ubiques al registro. ¿Sí? ¿Oicinere? Sí, gracias. Ok. Ronald Josué Pineda Bor, dime, Ronald. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Entonces, un acto se puede llamar, o por decirlo así, el ministro o alguna secretaría, con el simple hecho de que certifique o dicte un, ahí sí que valga la redundancia un dictamen, ¿eso ya podría entrar como función, o sea, o fe pública administrativa? La emisión de un dictamen es un acto administrativo. Recuérdate, notaría, estamos en notaría y ahí estamos relacionando derecho administrativo. La emisión de un dictamen es un acto administrativo. La solicitud que tú puedes realizar sobre cierto dictamen y certificación de este es una acción administrativa, pero que lleva emparejado. Cuando este firma y le da autenticidad, que es copia del original o es el expediente certificado, estás tentando la fe pública administrativa. No es lo mismo. Gracias, licenciada. Ana Maribel Garza, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Una consulta, en el caso de estos administrativos que en el libro menciona los oficiales mayores que usted mencionó, en esos oficiales mayores aplican, porque hay oficiales mayores en el rango militar, también en el rango de la policía y también en el rango de tránsito. ¿En el rango diplomático? No, me refiero, póngale en el caso de los militares, ahí hay oficiales. En el caso de la policía, ahí hay oficiales, porque hay una jerarquía. Yo diría, pero acuérdate que en el rango militar hay dos secciones, los que es del régimen militar y los del régimen administrativo, porque ellos tienen su propio cuerpo de órganos administrativos para poder desempeñar las funciones, y aparte es el tema de las jerarquías de militares. Entonces, estamos hablando del administrativo, no estamos hablando de los militares. Ok, esa era mi duda. Gracias, licenciada. Ok. Luis Felipe Marroquín. Buenas noches, licenciada. ¿Un inspector de trabajo cuando llega a una empresa a hacer sus funciones es fe pública administrativa? Fe pública administrativa. Ok. Sí, porque está investido como inspector general de trabajo, llega a la empresa, que no creo, no conozco a un inspector que haya ido a una empresa, porque delega, es un inspector general, por supuesto, aparte son los inspectores. Entonces, una cosa es el inspector general de trabajo y otra cosa es un inspector de la sección de inspectoría. No es lo mismo, pero sí, ellos sostentan fe pública administrativa, porque guarda eso, recuerda que hacen un acta, acta administrativa en la cual hacen constar cualquier, bueno, van específicamente por una denuncia presentada, entonces van a hacer constar lo que la denuncia y investigar sobre dichos hechos, y lo que observan y todo lo plasman, tanto las manifestaciones del patrono como los trabajadores que se han quejado, o cualquier cosa que pudieran encontrar, lo hacen manifestar en dicha acta, entonces ahí están consultando la fe pública administrativa. Gracias. Para servirte. Araceli Melchor, dime, Araceli. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Disculpe para ver si comprendí bien, a ver si le formulo mi pregunta. La fe pública administrativa es interna dentro del mismo órgano, dentro del mismo ente administrativo, ¿es así? Es que la fe pública administrativa es del órgano administrativo. Correcto. Sí. Que este órgano emite diferentes actuaciones, hechos y actos administrativos. Sí, correcto. Entonces, depende, si tú quieres copia de una manifestación del órgano, pides una certificación, te la expiden y te extienden esa certificación y ponen, firman, y tú dices, ¿por qué él firmó? ¿Por qué este tiene la fe pública administrativa para hacer constar? Porque imagina que te den un expediente original, pero ya podría ser así a biblioteca, si solo hay un libro, solo que hasta que terminara Marilyn de leerlo, le podrían dárselo a Emily y a Alexandra para que lo reviesen. Entonces, pueden escribir cualquier cantidad de copias para poder otorgarlas. Y en el momento que ellos firman cualquier acto o hecho administrativo, plasman la fe pública administrativa. ¿Qué hacen constar? Ejemplo, una llamada de atención a un trabajador del Estado, un servidor público, lo correcto. Ejemplo, Carla Ivette, llegó ebria a su lugar de trabajo. ¿Qué pasa? El jefe inmediato levantó un acto administrativo y la firma. ¿Por qué? Primero porque está dentro de sus funciones, pero porque tiene la fe pública administrativa para hacer constar ciertos actos. Ahora sí. Muchísimas gracias, licenciada. Ana Pineda, contigo preguntamos y cerramos, porque si no, no vamos a avanzar el tema. Es así. Tal vez para concluir, licenciada, solo es una duda. Por ejemplo, si en dichas instituciones existe el departamento jurídico, ¿cómo estas personas que están investidas en ese departamento son los que realizan la fe pública? No todos, porque tendríamos, cuti, les vuelvo a decir. A nivel de administrativo. No puedo entrarme a hablar de tanto de administrativo, pero recuérdense que todo órgano administrativo tiene actos y hechos administrativos, en el cual cada uno de los servidores tiene ciertas funciones, a su puesto, que las ejercen. Y si éste tiene la obligación de hacer constar, como te decía, el jefe inmediato le decía a Araceli, éste te ha investido en la fe pública para hacer constar que entró y se encontraba viviendo. ¿Sí? Sí, muy bien, licenciada. Son ciertas personas, ¿ok? Sí. Bueno, gracias Ana Pineda. Sigamos entonces y no vamos a continuar. Y entonces vamos a hablar de la fe pública judicial. Y ahí voy a molestar a Andrea Viviana. Andrea Viviana, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias, licenciada. Te voy a molestar con el artículo que siempre leemos en el primer párrafo, artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. El 66. Ajá. A ver, te voy. Ok. Si alguien puede o tiene la mano la ley del ordenamiento judicial, se lo voy a agradecer para los siguientes artículos. Obligaciones de notificar. Reformado por el artículo 30 del decreto 13 de 2022. Artículo 66. Perdón. 66, ¿estás leyendo? Sí. 66, va. Léeme entonces el primer párrafo. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se pueden afectar en sus derechos. También se notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiere. Las notificaciones serán según el caso. Sí, así es, ¿verdad? Sí, así es, perdón. Es que al inicio te escuché mal, por eso es que no pensé que estabas viendo otro. Gracias, Andrea. Por favor, déjalo ahí pendiente porque ahorita que hablemos de la definición, vamos a hacer la unión con este artículo. Y, por favor, ¿quién tiene la ley de cambio judicial por ahí? Delia Juárez, Delia Juárez, por favor, ayúdame. Delia, por favor, artículo 108. Buenas noches, licenciado, ahorita, se lo leo. Artículo 108. Secretarios. En cada uno de los tribunales de justicia habrá un secretario que autorice las resoluciones que se dicten y las diligencias que se practiquen, y además el personal que requiera el servicio. Por ausencia, impedimento o enfermedad de los secretarios de los tribunales, ¿se actuará con otro que se nombre específicamente o con dos testigos de asistencia? Ok. Por favor, Jorge. Vi que me levantaste la mano y ahorita, ayúdame. 109. Listo, Ligda. Buenas noches. Buenas noches. Artículo 109. Requisitos. Para ser secretario de la presidencia del organismo judicial de la Corte Suprema de Justicia, salas de apelaciones y de los demás tribunales, se necesita ser guatemalteco, estar en el ejercicio. Ahí estamos, Jorge. Hay los requisitos que ustedes ya van a analizar poco a poco. También pueden colocar en su cuaderno, como ya pusieron, el 108, el 109, el 171, por favor colóquenlo, que es el fundamento de las certificaciones. El 172, 173. Aquí me mira el epígrafe del 174, no me acuerdo si es el 174 también. ¿Quién tiene ya la mano? Recursos pendientes, dice. Recursos pendientes. Gracias. 174 y 175 de la ley de unión judicial, toda la fase de expedir ciertos documentos judiciales. El 108 nos hablaba sobre quién tiene la facultad para convalidar las resoluciones emitidas por el tribunal, que es el secretario, y el 109, quien nos da los requisitos para ejercer el secretario. Entonces, regresamos al 66. En el 66 tenemos que es aquello donde debemos notificar de todas las actuaciones judiciales. Entonces, definamos con esto para entender la siguiente definición. Debemos entender, por fe pública judicial, la fe que tienen los secretarios de los tribunales de justicia para certificar la autenticidad de las resoluciones dictadas por los tribunales de justicia. Ahorita te lo vamos a repetir, Marilinda. No es un segundito para que copien tus compañeros. Les repito, la fe pública judicial es la fe que tiene, la fe pública que tienen los secretarios de los tribunales de justicia para certificar la autenticidad de las resoluciones dictadas por los tribunales de justicia, por el órgano jurisdiccional, como ustedes deseen desarrollar. El secretario, aparte de ser jefe administrativo del tribunal, que lo van a ver en el 109 y el 108, es aquel que ostenta la fe pública judicial. Ustedes dirán, ¿es el juez? ¿Porque él dicta la sentencia? No, es el secretario que valida dicha resolución o le da una revisión, pero este es el único que certifica la autenticidad de las resoluciones y a este acto se le llama fe pública judicial. Entonces viene mi pregunta en base a lo que acabamos de leer. ¿Quién me puede decir si el notificador del juzgado tiene fe pública? Levanten la mano o no se me abran el audio. Si no, levanten la mano porque así abro fila. María Celeste Zapeta Barrientos. No leí tu nombre completo aquí, perdón. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo considero que los notificadores tienen fe pública, pero no es la fe pública judicial, ya que es la secretaria quien ostenta de esa fe, específicamente. Gracias, María. Vámonos tal vez con Mabel Duarte. Mabel Duarte, dime. Gracias, licenciada. Sí, estoy de acuerdo con una compañera que quizás es el secretario del juzgado quien tiene este tipo de fe pública, ¿verdad? Pero también me surge la duda en cuanto a los notarios, porque ellos, perdón, a los notificadores, pero cuando ellos van a notificar, pues tienen fe pública, o sea, tienen que hacer constar si la persona recibió la notificación, si no encontraba en el lugar, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí no sé. Excelente duda, porque a eso vamos ahorita. Vamos a ver si sus siguientes compañeras nos pueden ayudar. Sharon Karina, dime Sharon Karina. Licenciada, yo pienso que no tienen, porque como habían dicho mis compañeras anteriormente, que solo los secretarios están robustecidos de la fe pública, porque ellos solo hacen la función. Me fascina cómo narraste, estás utilizando las palabras jurídicas excelentes, Sharon, pero todavía no. Edna Marisol Chávez, dime. Sí, tienen fe pública licenciada, porque ellos son los que están llevando los documentos a las personas, y a ellos les están, cuando él entrega esos documentos, o la persona está haciendo constar que sí los entregó a la persona. Es por eso que sí tienen fe pública. Ok. Jorge Emilio Oger Barrios. Ya vas como Leslie Mabel, ya vamos ahí en sintonía. Vamos a ver, Jorge. Sí, Ligda. Ellos efectivamente tienen fe pública, y sí tienen una fe pública judicial, ya que al momento de ellos realizar el acto de comunicación entre el órgano jurisdiccional y las partes a las que se les tiene que hacer saber del contenido de las resoluciones, pues ellos incluso pueden hacer constar que la parte que recibe la notificación firma o no firma. Ellos pueden dar la legalidad de que la reciben, sin embargo que no pueden firmar. O en este caso, si se negaren, o sin encontrar en la dirección, en el ámbito penal, ellos pueden dejar la notificación y el contenido a notificar fijada en la puerta. Y ellos levantan una razón en donde se hace constar que efectivamente se presentaron tal fecha, pongámoslo de hoy, 7 de marzo, a las 19 horas con 49 minutos, y que se negaron a recibirla o se negaron a abrir la puerta, y por tal razón ellos dejan fijada la notificación en la puerta. En ese momento tienen la fe pública judicial. Ok, excelente, excelente. Toda tu relación te felicita en la forma en que lo explicaste. Te lo agradezco muchísimo. Qué bueno que están uniendo las palabras ya jurídicas. Excelente. Pero, Jorge, tú mismo me respondiste, pero tú mismo me respondiste las dos cuestiones. Mira, pues, tú me dices, el notario tiene la facultad, igual que tus compañeras que me dijo, en la cual se cuenta, en que se presenta. Tiene entre sus funciones, como notificador está, notificar. Ahí le dice, fe pública. No. El momento que el notificador tiene fe pública es cuando se niegan a firmar o cuando la deja fijada, tal y como estaban uniéndolo ustedes dos. Es ese momento donde él está investido porque hace constar dicho acto. Dice yo, como tú dices, Jorge, me dirigí el día tal, a tal hora, en tal lugar, porto un grupo, tenía dos duendecitos, un cisne, o sea, todas las que puedan ahorrar, ¿verdad? Entonces, ahí es, sí, en el momento de la negativa o la no recibir dicho documento. Cuando dice, sí, recibo, sí, y firma. Esa ya es una, dentro de sus funciones, porque es de notificar, que es la trasladar, como tú dices, la comunicación del órgano jurisdicción a una de las partes. Excelente. Pero en cual momento en que él se inviste de la fe pública, es en el momento en que no reciben o la debe dejar fijada. Licenciada, entonces, en el momento de que la persona sí firma y no pone negativa a recibirla, ahí no efectúa la fe pública que el Estado le brinda. Él solo firma y sella. ¿Se dan cuenta que las notificaciones, él firma y sella. Él realiza una función a la cual está contratado, que es notificar. Ok. Ok. Lo que dice es la comunicación entre las partes. Pero en el momento de no, en el momento de dejarla fijada, hace una razón. O pone por qué circunstancias la dejó fijada o por qué no la recibieron. En ese momento, el juez cuando regresa a esa notificación, la tiene por bien hecha, ¿por qué? Porque esta persona se invistió de fe pública judicial para hacer constar el documento como medio de comunicación, ya sea resolución, providencia, previo, decreto, etcétera. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Entendimos ahí? Continuamos. Bueno, entonces pasemos a la más bonita, a la que todos van a tener aquí, el día que yo les pregunte, aquí van a tener, este artículo que vamos a leer, ya lo hemos leído. Y si quieren una pregunta que les dé hecha adelante de segundo parcial, siempre digo, artículo 1 del código de notariado, memoriza. Por favor, vamos a ir a María José Hernández, estaban hablando y se me salió María José Hernández, ah, la están buscando. Continuemos con Dulce María, estás en la U, ¿verdad Dulce María Galvez? ¿Cómo estás? Sí, licenciada, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Te tocó curso primero? Sí, primero me tocó otro curso. Ok, está bien. Artículo 1 del código de notariado, que Dulce María, ya tú ya sabes, ¿verdad? Este artículo lo voy a preguntar, y de memoria, hasta las comas que tiene, van a ir así, como que voy leyendo, voy a leer 230 veces el código de notariado, artículo 1, ¿verdad? Ok. Sí. Artículo 1, que el notario tiene fe pública para ser contraria, autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley, o a requerimiento de parte. Excelente. Gracias Dulce María, te recuerdas que también, ¿para qué utilizamos este artículo? ¿Para qué otra definición? Para la definición del notario. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, bueno, entonces, artículo 1, podemos entender que es aquella que el notario declara en su ejercicio de las funciones que éste le competen. Podríamos decir también que es aquella en que consiste en la aseveración que emana del notario a fin de otorgar garantía de autenticidad y certeza. y certeza a los hechos, actos y contratos celebrados en su presencia y con su intervención. repito, es aquella que consiste en la aseveración que emana del notario a fin de otorgar garantía de autenticidad y realidad. Pese a los hechos, actos y contratos celebrados en su presencia y con su intervención. La palabra aseveración, es decir, la verdad. De ahí viene el verbo aseverar. Entonces, decir la verdad. Entonces, ¿estamos bien con esa definición? Emily, dime, Emily. Dice, sí, perdón, solo la podría repetir, es que no la terminé de copiar. Va, pues, tercera y última. Después de memoria la voy a pedir. Vamos a ver. Es aquella en que consiste en la aseveración que emana del notario a fin de otorgar garantía de autenticidad y certeza a los hechos, actos y contratos celebrados en su presencia y con su intervención. Gracias, licenciada. Ok, ok. Bueno, esta es la más bonita. Tenemos una duda de la fe pública notarial. La que tenemos, entendemos más práctica, más práctico, es la que ostentamos, es la que, desde el momento que son notarios, pueden hacer constar cualquier acto o contrato o hecho. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la, vamos adelante, vamos a hablar sobre la clasificación de las actas? Y hay un acto que se llama de presencia, el nombre lo dice. Yo como notaria estoy presenciando el hecho. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo, voy a hacer constar el hecho, pero porque le estoy dotando de fe pública toda la argumentación de dicho documento. También en el momento que hago yo un contrato, regresemos, un contrato de compraventa, imaginemos más adelante, vamos a ir viéndolos. Contrato de compraventa, estamos hablando, yo sé que Luis Fernando le dijo a Carla y Bet, cierta cantidad, ciertos pagos, yo celebro, yo los tuve a la vista, yo califiqué cualquier uno de los documentos, pedí los documentos previos, hice el acto en el cual ellos plasman la voluntad de la parte y plasman el deseo de vender y ceder, traspasar la propiedad por el precio de tal, con tales fechas a tal efectivo. Yo hago constar de que Luis Fernando a Carla y Bet le entregó los 50 mil quetzales y entonces yo tengo fe pública que todo ese instrumento público nace a la vida jurídica porque ostenta la fe pública notarial, también llamada como ever. Una consulta, ¿qué pasa cuando un notario, digamos, autentica algo que no está a la vista de él? Ok, frenemos. ¿Qué otro nombre? Te estaba preguntando, Kamal cuando le ataste la mano te estaba preguntando, ¿qué otro nombre recibe la fe pública notarial? La de extrajudicial. Excelente, gracias. Ahora, su pregunta es... Perdón. ¿Qué pasa? Sí, yo le comentaba porque, por ejemplo, yo la vez pasada estaba haciendo un trámite. No sé si cuando hacen traspaso de carros es la función notarial o es alguien que es abogado o algo así. Depende. Si es la auténtica que lleva. Ah, sí, es la auténtica. El traspaso es una fe pública notarial. La actuación administrativa la puede realizar un gestor o un notario. O sea, diste los momentos, los momentos. Entonces, sí, yo le quería comentar de que yo la vez pasada estaba haciendo... Bueno, acudí con él para hacer un trámite de un traspaso, pero por eso de las firmas. Y entonces él me decía que tenía que tenerla... Digamos, él tenía que estar enfrente del comprador y vendedor, ¿no? Pero yo le dije que no porque... O sea, que no estaba yo con el vendedor porque normalmente a mí me habían dicho que no. Pues y después él me explicó que muchos lo que hacen es firmar y decir, sí, estuvo aquí a la vista y que no sé qué. Pero él me explicaba de que, pues eso en la práctica se hace mucho, pero más no es lo debido, me decía él. Exactamente. Recuérdate el principio de inmediación. No, tú estás inmediatamente a las partes que intervienen en el negocio jurídico. Entonces, si tú estabas en el momento del endoso y la firma de estos, estos deben estar presentes. Peor en esto, ¿qué es tan complicado con la SAT? Recuerda que ahora te pausamos token porque es electrónico. Entonces, tienen que estar los dos presentes para poder hacer lo notarial y lo administrativo. Sí, sí, tenía toda la razón. Es lo correcto estar ambas partes frente al notario para hacer lo que es el endoso donde firma y obviamente este realiza la auténtica. Y por supuesto, por trámite de SAT, en el momento del token uno pone su huella y deja plasmado la voluntad ahí. Entonces, es una seguridad que tiene ahorita SAT. Claro que todavía estamos en el tema que todavía aparecen algunos de papel, pero ya con eso ya cada vez está en desuso porque ya casi nos reciben así. ¿Ok? ¿Sí, Ever? Sí, Ligna. Ahí solo. Gracias. Ok. Luis Fernando, dime. Tienes apagado tu micrófono, te escuchamos, Luis Fernando. Ah, perdón, licenciada. En el caso de lo que está hablando el compañero, en un traspaso, si por ejemplo el dueño está en un departamento y el que va a vender está en otro y la transacción se va a hacer realizar en cualquiera, por ejemplo en el vendedor en San Marcos es un ejemplo y por ejemplo el dueño del auto está acá en la ciudad capital, todo se hace por papeleo o directamente vía electrónica. En realidad, ¿cómo se hace en este caso? Podría, mira, ahorita no soy tan especializada en SAT porque hay que trabajar todo lo que es SAT, pero podríamos decir que como se usa a través de un usuario, si tú estás conectado a la red en el momento en que realizan, porque el momento donde plasman las huellas es al mismo momento, entonces probablemente haya una conectividad que con el mismo usuario, con otro usuario pueda ser un enlace, porque tú puedes estar con un notario, Luis Fernando, y ejemplo Keirin Alejandra, con otro notario. Entonces creo que todavía se tiene la opción de las dos acciones, pero no te mentiré, ahorita en SAT estoy un poquito, me quedé en el token por ahí, con el cual comprábamos nuestro aparatito para poner las huellas y ahí entonces estaríamos aquí a todos los clientes, porque SAT sí es muy tedioso. Ahí poco a poco. Claro, creo que está, licencia. Ok, está bien. Rudy Benjamín, dime Rudy. Gracias, licenciada, solo para aportar, ya no se hacen con huella. Ahora se hacen las autorizaciones a través de la agencia virtual, del comprador, del vendedor y el abogado, y no es necesario que estén en el mismo lugar, únicamente se envían la documentación por vía electrónica que sea legible, y si no estoy mal, el notario tiene que resguardar la documentación durante cuatro años, pero solamente es a través de vía electrónica, dando la autorización desde cada agencia virtual, desde cada persona que interviene en el procedimiento. Excelente, Rudy. Muchas gracias, viste. Ya Rudy nos ayudó con, hasta aprendimos hoy algo, yo me quedé todavía cuando teníamos esa para ti, te poníamos la huella. Excelente, Rudy. Como dos años para acá, tres más o menos, ¿va entonces? Aproximadamente, sí. Sí, ok. Gracias, Rudy. Mire, nos enseñaste algo hoy, el día de hoy. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno. Licenciada, buenas noches. Disculpe con una pregunta. ¿Sí? Dime, María Eugenia. Con el ejemplo que usted puso sobre el notificador, cuando el notificador lleva, valga la redundancia, la notificación, y si le firman, en ese momento, ¿él está aplicando una fe pública administrativa por ser una de sus funciones las que está cumpliendo? No. Recuérdate que el notario, el notario, perdón, el notificador se presenta a la dirección señalada, y a la identifica, individualiza a Luis Felipe Marroquín, y le dice, le traigo una notificación de la ley judicial. ¿Firma? Sí. ¿Firma? Sí. Le da a Luis Felipe, él firma, y él firma de haber realizado la notificación. El momento que él tiene fe pública judicial, es el momento en el cual no reciben o la deja fijada. ¿Sí? Gracias, licenciada. Ok. Quiero ya terminar solo con una más, que solo les quiero hablar de esta, no tanto para entrar, para poder terminar el tema. La fe pública legislativa, ¿se recuerdan que hablábamos de esta? Si quieren anotar, enhorabuena. Pero es aquella en que está investida el Congreso de la República. Es decir, este es un ente colegiado que da una presunción de veracidad, legalidad, autenticidad, a todos aquellos actos que realiza, para, es decir, crear y emitir las leyes de la República. Entonces, en el momento en que este, como un ente colegiado, emite o crea leyes de la República, está investido de la fe pública legislativa. Por favor, pueden leerlo en el libro, pero esta es la última, para no atormentarles. Solo le voy a dar a los, los nombres de las personas que necesito que se comuniquen conmigo a través de mi chat personal. Y ya cerramos. Es que lo tengo aquí, coordinación, denme un segundito. Coordinación, ahí lo mandó. Por favor, por chat personal, se comunica conmigo, Oscar Leonel, creo que es, Kulajay, Chacach. Por favor, en lo personal, se comunica, Ana Maribel Garza Pérez. Por favor, se comunica conmigo, Ángel Emanuel Reyes. Por favor, se comunica, María Belén Coronado López, creo que es. Y Glenda Patricia Chamalé Gómez, se comunica conmigo, por favor. También, Gilda Hernández, solo me puso Gilda Hernández, solo sé que es DPI 2866441930101. Y, por favor, en el chat personal me pueden escribir, no voy a contestar inmediatamente, porque, en clase. pero ahorita les atiendo, por favor, escríbanme, les voy a dar la fecha y la hora de su examen, les voy a conocer un poquito más aquí, ahí traen café, donas y todo, para platicar, que vamos a ver, platicar muchísimo. Bueno, que tengan una buena noche, los veo la próxima semana, por favor, bien portados, chau, que descanse. Feliz noche licenciada, gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.